Bienvenidos y bienvenidos a su canal canal UCR, un programa más de vivir mejor, un programa producido aquí en la Universidad de Costa Rica con la finalidad de mejorar nuestra calidad de vida. Hoy está con nosotros un nuevo compañero, un nuevo conductor, se trata de Saúl Aguilar, que muy gentilmente está con nosotros. Bienvenido, Saúl. Muchísimas gracias, María del Mar, muchísimas gracias a Canal UCR por darme la bienvenida en esta nueva familia y en su programa Vivir Mejor. Bueno, Saúl, hoy vamos a estar conversando sobre un tema que definitivamente a veces nos nos cuestionamos y replanteamos cómo tener una buena relación con nuestros compañeros de trabajo. Se dice que en nuestra segunda casa compartimos una mayor parte del tiempo también con nuestros compañeros y compañeras, cómo mejorar esas relaciones interpersonales en el trabajo. A veces hay personas que dicen no me gusta ese trabajo, tal vez no escogieron adecuadamente, no tienen esa vocación, pero tienen que seguir en ese trabajo y también cómo esos roces con los compañeros o compañeras se dificulta, ¿verdad, Saúl? Claro, hay que tomar en cuenta que nosotros pasamos la mayor parte de nuestro tiempo en nuestros lugares de trabajo. Incluso muchas veces vemos más a nuestros compañeros que a nuestras propias familias. Es por eso que mantener ambientes de trabajo saludables, ambientes de trabajo favorecedores, resulta importantísimo, ¿verdad? Claro, y hoy por eso queremos conversar sobre esos efectos de las relaciones interpersonales, que sean positivas. Queremos que usted tenga esos consejos de la mano de la especialista para aprender a tener una mejor calidad de vida en nuestro trabajo. Y para ello contamos con la presencia de la especialista Shirley Carmona Brenes. Ella es máster en psicología clínica y de la salud y forma parte de la unidad de promoción de la salud de aquí, de la Universidad de Costa Rica. Bienvenida, Shirley. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Y para iniciar, Shirley, yo creo que sería muy importante entender esto, ¿verdad? De relaciones interpersonales. ¿A qué nos referimos? Cuando escuchamos esa palabra, a veces hasta que tiene un peso, ¿verdad? Claro. Bueno, las relaciones interpersonales están dentro del ámbito de la salud mental, ¿verdad? Por eso ese peso tan importante. Tiene que ver con la interacción, con la interacción recíproca, donde hay más de dos personas y sobre todo en el ámbito laboral, ¿verdad? Tiene que ver también con todo lo que son relaciones sociales y por lo tanto las relaciones interpersonales tienen reglas a seguir y tienen habilidades que tenemos que desarrollar para verlas de manera positiva, ¿verdad? Habilidades como podernos comunicar asertivamente, ¿verdad? Como ser auténticos, como saber resolver conflictos y entablar relaciones, ¿verdad? En esa línea son fundamentales y en el trabajo mucho más. Chile, ¿y esto incluye contacto con otras personas además de los propios trabajadores, por ejemplo, con personas que demandan los servicios en los lugares de trabajo o estamos hablando de otra situación distinta? No, las relaciones interpersonales de hecho son muy amplias. Esa es la complejidad que tiene, ¿verdad? Porque tiene que ver con toda interacción, interacción entre seres humanos, entre compañeros, con nuestras jefaturas, en los servicios también, o sea, nos abarcan en su totalidad. Y fuera de lo laboral, pues también con los amigos, con las familias, es toda una interacción social. Cada vez que interactuamos con alguien estamos estableciendo relaciones interpersonales. ¿Y cómo lograr que esa relación interpersonal, esa relación laboral sea positiva, Chile? Porque sin duda también tiene efectos, pero también cuesta conseguirla, ¿verdad? Claro. Bueno, tiene que ver con toda una particularidad personal, ¿verdad? Hablaba de la autenticidad, que tanto me conozco y con mi historia de vida para establecer relaciones con los otros a partir de eso. Cuando hablamos de relaciones interpersonales saludables, estamos hablando básicamente de comunicación efectiva o asertiva, ¿verdad? Estamos hablando también de habilidades en cómo llegar a consensos. Estamos hablando de autenticidad entre lo que digo, lo que pienso, lo que deseo, ¿verdad? Tiene que ver con todos esos elementos. ¿Cómo entablar? Sería en cada uno de esos elementos hacerlo de la manera más asertiva posible en lo que es laboralmente. ¿Y necesariamente influye sobre la calidad del trabajo esas relaciones interpersonales o no necesariamente? Las relaciones interpersonales tienen un impacto fundamental dentro del ámbito laboral. Tiene que ver con satisfacción, tiene que ver con autenticidad, tiene que ver con productividad, ¿verdad? Unas relaciones laborales poco saludables nos van a llevar a frustración, a desencadenar ansiedades, mucho enojo, mucha agresividad en algunos de los elementos. Y ya en ámbitos mucho más elevados podría llevar al despido o incluso a tener que irme de mi ámbito de trabajo, ¿verdad? Por eso son fundamentales. Y tienen un impacto vital dentro de nuestra salud mental y nuestro desarrollo personal. Usted ha mencionado, Chile, yo creo que fundamentalmente salud mental, en varias ocasiones lo ha dicho. Ha dicho también esto de que provocaría ansiedad, ¿verdad? El hecho de relacionarnos. Pero se ha dado casos, Chile, en los cuales las personas no se comunican, no se llevan bien. Hay una fricción y, por ejemplo, para pasar un documento, no, yo no le hablo. Y tienen que pasar el supervisor y se enlentece todo el trámite, ¿verdad? Qué complicado que incluso no se dirija el compañero la palabra a la pura par. Bueno, la comunicación es uno de los ejes fundamentales de las relaciones interpersonales, ¿verdad? Cuando la comunicación está quebrantada, son obstáculos cada vez mayores a poder interactuar con el compañero, con nuestra jefatura, por ejemplo. Vos pones un elemento fundamental. Claro que se da. Y claro que eso tiene un impacto en la dinámica laboral y en la dinámica personal, ¿verdad? Hay que abrir espacios. Espacios para poder interactuar de una manera distinta. Y la comunicación es un eje fundamental. Tenemos que aprender a comunicarnos aseptivamente, a saber que en el trabajo, de alguna manera, no venimos a ser amigos, aunque pasamos mucho tiempo juntos, pero tenemos que compartir y hacer que el trabajo sea efectivo. Entonces, ¿cómo hacemos que el ambiente, entre vos y yo, aunque no tengamos, o más bien, aunque tengamos diferencias, hacerlo lo mejor posible y que nos llene de bienestar, ¿verdad? Que no nos enferme. Las relaciones interpersonales inadecuadas nos pueden enfermar, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos roces, somos diferentes. ¿Cómo lidiar con esas diferencias para que no nos terminen maltratando? Porque el trabajo hay que hacerlo y hay que hacerlo efectivo, ¿verdad? Porque también usted mencionaba, ¿verdad, Saúl, lo de la eficiencia? Estaba mencionando la productividad. Y qué difícil es porque a veces hay compañeros que creen que son amigos y amigas y, ay, no, me enojé con él en el plano personal y entonces en lo laboral tengo complicación, ¿verdad? Como que no dividimos. Incluso el tema de comunicación, ¿verdad? Que normalmente no aprendemos tan fácilmente a poder expresarnos lo que queremos, lo que deseamos, ¿verdad? Y lo que sentimos. Entonces, eso, María del Mar, se hace un poco complicado muchas veces. Chirle, y en este sentido, ¿qué hacemos? ¿Qué consejo nos podría dar también para dividir, vuelvo a lo mismo, lo personal de lo profesional? Bueno, es importante, lo decía al inicio, tiene que ver con muchas habilidades personales, ¿verdad? No podríamos dar como una serie de pasos a manera de receta. Sería ideal, pero no podemos hacerlo. Sin embargo, hay elementos como fundamentales, ¿verdad? Yo tengo que tener claro cuál es mi objetivo en el ámbito laboral. Cuáles son mis metas y mis intereses para no involucrar lo personal que está en otro ámbito. Tengo que tener claridad en eso, ¿verdad? Tengo que tener claridad de con quién interactúo en el ámbito laboral, ¿verdad? Si es una jefatura, pues hay todo un rango. Si es mi compañero, si estamos de igual a igual. Tengo que tener claro cuál es mi lugar ahí, ¿verdad? Para desde ahí poder entonces comunicarme efectivamente. Saber decir lo que quiero y lo que siento es muy importante. Igualmente importante saber decir que no cuando tengo que decir que no, ¿verdad? Y eso a nosotros no nos es tan fácil. Voy a interrumpirla aquí, Shirley, porque sí me parece fundamental que retomemos esto del decir no, ¿verdad? Vamos a hacer una primera pausa en esta conversación para luego regresar con más. Recuerde que somos Vivir Mejor. Hola amigos y amigas de Vivir Mejor. En esta ocasión nos encontramos con Fabiola Fernández, trabajadora social de la Unidad de la Promoción de la Salud de la Universidad de Costa Rica. Fabiola, ¿de qué manera trabajan las relaciones interpersonales en la Unidad de Promoción de la Salud? Sí, bueno, te cuento que en la Unidad de Promoción de la Salud, la salud mental es un eje temático y este eje es transversal en todas las actividades. Las relaciones interpersonales se desprenden de este eje. Entonces vamos a encontrar que no solo los talleres de salud mental o actividades educativas que tienen que ver con salud mental tienen el tema de relaciones interpersonales, sino que en talleres de otro tema, puede ser de alimentación, de autocuidado, de actividad física, las relaciones interpersonales están intrínsecas ahí y más bien es un beneficio a los talleres. Hay momentos para las unidades de trabajo, momentos de bienestar, ¿verdad? Porque estamos trabajando en el ámbito de la salud en el trabajo. ¿Cuáles serían esas otras actividades o cómo las trabajan específicamente? El arte y la recreación son para nosotros transversal en todas las actividades. Eso significa que tanto los talleres como las charlas, como otras actividades educativas y grupales y masivas, el tema del arte y la recreación nos viene a dar la parte vivencial en estos procesos. Eso significa que no son solo procesos teóricos, sino que se llevan a la práctica y se hacen de manera vivencial. Bueno, muchas gracias por la información y volvemos con más de Vivir Mejor. Continuamos con más de Vivir Mejor aquí por su canal UCR. Hoy desde la Facultad de Microbiología, a las afueras de la Facultad de Microbiología aquí en la Universidad de Costa Rica y estamos conversando sobre la importancia de las relaciones interpersonales positivas. Entonces, independientemente del trabajo que desempeñemos, cuán importante es tener una buena relación interpersonal y para ello nos acompaña la especialista, la máster en Psicología Clínica, Shirley Carmona Brenes, que muy gentilmente está con nosotros. Shirley, en el bloque pasado usted nos comentaba acerca de la dificultad que tienen algunas personas o trabajadores para decir que no. Tal vez si nos amplía un poquito el tema al respecto o la idea al respecto. Claro, sobre todo en la actualidad tenemos mucho labor en equipo, ¿verdad? Trabajo en equipo, en unidades. Entonces es muy importante tener claro cuáles son mis responsabilidades y cuáles son las responsabilidades del otro. Y a partir de ahí poder decir no, ¿verdad? O poder incluso pedir disculpas si tengo que pedirlas, si me he equivocado. Eso es fundamental en las relaciones interpersonales. O reconocer el trabajo y la labor del otro también, ¿verdad? No siempre tenemos que pensar igual, ¿verdad? Nos unen diferencias en lo laboral, ¿verdad? No solo como disciplina, no solo como personas. Y entonces tenemos que ser asertivos a la hora de decir, bueno, ¿qué me corresponde? ¿Qué no me corresponde? Claro que hay que decirlo de manera adecuada y en el momento adecuado también, ¿verdad? Bueno, ¿cómo cuesta esto, Shirley, de pedir disculpas y también dar mérito a aquellas personas que, más cuando se trabaja en equipo, menciono mucho el campo de medicina, ¿verdad? Como Saúl, que son muchas personas. En mi caso, en el periodismo, también se trabaja mucho en equipo. Por ejemplo, aquí en el canal, ¿verdad? Y qué difícil es, pues siempre va a haber fricciones, va a haber jaleos. Y decir, reconocer que lo hiciste bien y también disculparme. ¿Cómo cuesta eso, disculparnos, Shirley? Sí, sobre todo en los trabajos, ¿verdad? Yo también trabajo en una unidad donde incluso tenemos compañeros con disciplinas distintas, ¿verdad? Efectivamente surgen las diferencias. Ahora hay algo importante. ¿Cuál es la meta de todos en conjunto? ¿Cuál es el propósito de ese vínculo? Es muy importante tenerlo claro. Si es el trabajo y todos tenemos una meta clara y queremos cumplir esa meta, eso es lo que nos debe dirigir, ¿verdad? A veces nos enfocamos en otros elementos, incluso a veces personales. Pero si estamos aquí, ¿cuál es nuestra meta? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué tengo yo que invertir o poner de mi parte para cumplir ese propósito? Y ahí es lo fundamental. Shirley, ¿y en la vida cotidiana qué podría pasar eventualmente a una persona que le cuesta esa interrelación, que le cuesta decir no a algo o a alguien, ¿verdad? Cuando se le sugiere. ¿Qué podría eventualmente pasar en términos ya más propiamente de la salud, de esa persona? ¿Qué es lo que normalmente se ve, se ventila? Bueno, tenemos comportamientos que empiezan a ser muy evidentes, ¿verdad? La frustración, mucha frustración. Se vive con mucho enojo también, ¿verdad? Porque las cosas no las puedo decir de la manera que quiero, o no me entienden de la manera, o no me puedo expresar de la manera que quiero, ¿verdad? Cuando empiezo a sentirme disminuido en algunas oportunidades, y lógicamente eso incide muy claramente en los manejos de estrés, ¿verdad? Que todos conocemos también el tema de estrés. Empezamos a tener serias dificultades para manejar la ansiedad, el control de impulsos, mis emociones, de ahí surge la agresividad, el enojo, porque como seres humanos necesitamos expresarnos. Ese es también un elemento importante. Y al no poder hacerlo adecuadamente, al no tener reconocimiento de otros, o incluso al sentirme excluido de un equipo, ¿verdad? Eso tiene un impacto clarísimo sobre mi salud. Y por supuesto que nuestro cuerpo empieza a crear síntomas a raíz de lo que a veces no podemos expresar. Las diferencias, ¿cómo cuesta aceptar esas diferencias? Incluso también, como vuelvo a insistir en esto, de esta división de lo personal y lo profesional, porque a veces se mezclan asuntos religiosos, asuntos políticos, que sé yo, a la hora del almuerzo, a la hora de ir a tomar café, surgen estos temas que más bien como que aumentan o incrementan esta fricción, ¿verdad? Y ¿cómo aceptar esas diferencias, Chile? Porque incluso a nosotros mismos nos educan, ¿verdad? Para todos somos iguales. Las diferencias lo vemos, ¿verdad? Si vemos a una persona no vidente, ¿verdad? Todo salta a la vista también, el señalar. Sí, en la actualidad todo tiende casi a que a uniformar, ¿verdad? A masificar. Y como seres humanos somos distintos. Lo que vos decías, yo creo que hay dos elementos importantes. Uno es entender y comprender que el otro no tiene que pensar como yo, ¿verdad? Y otro elemento fundamental es ponerme en el lugar del otro muchas veces, para desde ahí poder entender por qué actúa de la manera que actúa, por qué habla de la manera que habla, por qué hace las cosas como las habla, sin ser permisivos. Estoy diciendo comprensión, ¿verdad? Estoy diciendo ubicarme en el lugar del otro y no exigir siempre que todos tengan que pensar como yo. Tan válida es la forma de pensar del otro como la mía. Y en lo laboral lo que tenemos es que llegar a consenso, ser flexible, ver qué nos conviene a ambos o al equipo. Chile, ¿y en qué momento usted considera que en las relaciones de trabajo comienzan a haber fisuras o comienzan a desarrollarse esas alteraciones y esos problemas, conflictos en términos de relaciones interpersonales? ¿Cuáles son como los síntomas más sutiles que comenzamos a notar? A partir de la experiencia, yo creo que ahí los elementos fundamentales es la comunicación. O cuando yo no puedo o algunos de los compañeros no pueden tener claro cuál es mi ámbito de trabajo y cuál es mi ámbito personal, ¿verdad? Yo creo que la comunicación es la que empieza a quebrantarse. Cuando no es fluida, cuando no es asertiva, cuando no puedo decir lo que quiero y pienso, cuando me siento que tengo que evitar decir las cosas, ¿verdad? O cuando siento que al decirlas, siempre el otro se siente lastimado. Entonces, ahí empieza a quebrantarse. Entonces, ya no digo, ya no hablo, ya no interactuamos, ¿verdad? Ya no quiero pasarle el documento al otro. Me retraigo. Y empieza algo que en nuestra cultura costarricense es muy común y el chisme, ¿verdad? Y entonces ya yo estoy enojada y entonces no me agrada el doctor y le digo a mi compañero por qué no me agrada y empiezo a lo que llamamos carbonear, ¿verdad? Y en lugar de facilitar la relación, lo que empezamos es a poner obstáculos. También ese es otro elemento. Siempre ir a la fuente principal en lo laboral es importante. No es el doctor me dijo de María del Mar. No, yo voy donde María del Mar y le expongo. Me dijeron o te parece que, o me parece que fallaste en tal cosa. Directamente a la fuente principal. No es me dijeron, escuché, me comentaron. Esos son obstáculos que van enfermando las relaciones. Ha llegado el momento de hacer otra pausa en esta conversación. Recuerde que somos Vivir Mejor aquí por su canal UCR. Ya regresamos. Gracias por continuar en sintonía de su canal UCR. Somos Vivir Mejor. Estamos aquí desde la Facultad de Microbiología, las afueras de la Facultad de Microbiología, conversando sobre las relaciones interpersonales. Y las relaciones interpersonales positivas, Saúl. Sí, correcto, María del Mar. En el bloque pasado conversábamos acerca de los aspectos más nocivos que tiene hacia la salud de esas malas relaciones interpersonales. El día de hoy estamos con la Master Chair de Carmona, quien nos está comentando acerca de todo el ámbito que representa las relaciones interpersonales. Pero nos vamos a enfocar en este bloque más sobre la parte positiva, cómo fortalecer esos vínculos en las relaciones interpersonales para no llegar al daño. No sé si en ese aspecto podemos hacer algún marco general para después poder ir abarcando un poco más en esos temas. Hablábamos de la importancia de las relaciones interpersonales, sobre todo en el ámbito del trabajo. Aquí es fundamental. Cuando hablamos, por ejemplo, de jefacturas, es muy importante mantener canales de comunicación abiertos y directos con todos los colaboradores. Y sobre todo abrir espacios. Abrir espacios que permitan la interacción entre los trabajadores, interacción incluso a nivel social. Espacios donde podamos darle el reconocimiento a cada uno de los compañeros por sus logros. Reconocimiento a veces hasta por un cumpleaños que se celebre y que se le pueda permitir ese espacio para que todos lo retomemos es muy importante. Perdón que me interrumpa. Entonces no es solo responsabilidad de las jefaturas. Es responsabilidad tanto de las jefaturas como de los trabajadores. ¿Es así o me equivoco? Claro. Cuando hablamos al inicio de las relaciones interpersonales dijimos que es una interacción recíproca. De alguna manera todos tenemos responsabilidades para que funcione de la manera positiva. Por supuesto. Todos tenemos que poner de nuestra parte e invertir en ellas. A nivel de los colaboradores o trabajadores es muy importante mantener equilibrio entre nuestros roles, nuestra jerarquía, lo repito, mi lugar, ¿verdad? Y mantener los canales de comunicación, decir lo que pienso, lo que siento de la manera más honesta y más efectiva a partir de lo que yo realmente creo, ¿verdad? No limitarme. Establecer las relaciones en cuanto a responsabilidades, las tareas de cada quien, en dónde nos complementamos y en dónde aunque hay diferencias tenemos que hacer un objetivo común. También suele, esto me gusta mucho, ¿verdad? Cuando se habla de el compartir un cafecito, un cumpleaños, una tarjetita, pero a veces también caemos en herir susceptibilidades, ¿verdad? Debería de ser parejo también, Chile, con todos los colaboradores de la oficina, por ejemplo, ¿cuál sería la dinámica adecuada? Otro elemento importante es la equidad, ¿verdad? Cuando hablamos de equidad es efectivamente, María del Mar, hacerlo de manera igual, sobre todo a nivel de jefatura, ¿verdad? Si hay un detalle con alguno de los colaboradores, tengo que tener claro que lo debo tener con todos en iguales condiciones, porque ahí sí empezamos a crear diferencias, los roces empiezan a intensificar y la comunicación se rompe, ¿verdad? O lo decíamos en el bloque anterior, Entonces empezamos los chismes, si hay preferencias, si hay poco reconocimiento. La equidad es fundamental, más que la igualdad, la equidad. Y hablando también de situaciones de las que podríamos aprender, ¿verdad? Hay trabajos de trabajos, por ejemplo, la dinámica en una soda, donde hay mucha presión, la atención al cliente, los servicios de salud también, donde hay quejas, donde hay, ¿verdad? Mucha presión. Uno puede salir, el doctor, me imagino, Saúl, y de la larga fila de pacientes. Entonces hay muchos trabajos con sus dinámicas muy establecidas. ¿Cómo establecer entonces ahí? Yo sé que no hay recetas, Shirley, pero para poder mejorar esa relación interpersonal, porque tal vez uno lo ve, por ejemplo, en el área de salud, que hay chistes, hay risa, la vida continúa, pero también hay muerte, hay dolor, hay sufrimientos, y los mismos pacientes no lo logran entender. El ambiente de trabajo es muy importante. Ahora decías, María del Marú, un detalle que tal vez no había rescatado, pero que es igual de importante. ¿Cómo mejorar mi ambiente, mi entorno? Lo que decías, un chiste a veces, ¿verdad? Para hacer mejor el ambiente. De vez en cuando un aroma. De vez en cuando ubicar algo que en mi ambiente me haga, me reconforte. ¿Verdad? La foto de alguien que sea importante o significativo para mí. El ambiente, el color del ambiente es importante, ¿verdad? Esas largas filas, pero entonces tomarlo de manera positiva, no es que pereza otra vez todo el mundo en la fila, sino es cuál es mi labor en esto, qué es lo que yo voy a aportar, en qué estoy invirtiendo positivamente para esa larga fila que está ahí, ¿verdad? Es verlo desde una visión positiva. Ahí es muy importante, claro, que me gusta lo que hago, ¿verdad? Y que quiere invertir en mi relación con los que hago también, para poder verlo de una manera distinta. Y desde la Unidad de Promoción de la Salud, que es el lugar donde usted trabaja, ¿qué acciones o qué proyectos se ejecutan en pro de esas buenas relaciones interpersonales? A nivel, pensemos en la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Bueno, fundamentalmente estamos abriendo espacios. Abriendo espacios para educar a los y las funcionarias en el tema de salud, porque nos cuesta entender a la salud de una manera distinta. Seguimos pensando que la salud es ir al médico, ¿verdad? O aliviar un dolor. Entonces, empezar a educar en salud. Empezar a educar en la importancia de la salud mental, que nos cuesta tanto revisar, ¿verdad? Casi siempre pensamos en la salud física. Empezar a pensar en lo importante que es para mí. En la esencia que va dentro de ese cuerpo que me lleva y me trae y me lleva a trabajar. Pero, ¿quién soy? ¿verdad? Y abrimos cada vez más espacios que tienen que ver con metodología tipo taller, con convivios donde son un poco más de horas juntos conviviendo. Y la metodología que hemos implementado, que creemos que ha sido exitosa, es que sea muy vivencial. Ya la información la gente la tiene a veces con dar un clic. Pero poder incorporarla, poder vivirla, poder pasar un rato juntos y ver cuáles son nuestras diferencias, en dónde nos hemos equivocado, cómo podemos resolverlas, eso es lo que estamos haciendo ahora desde promoción, con metodologías totalmente interactivas, desde la recreación. La recreación ha sido un elemento que dejar salir el niño, que de alguna manera guardamos también es importante. Y aprender, sobre todo es aprender haciendo, no solo es escuchar. Y a nivel nacional, ¿existe algún marco regulatorio, algún marco educativo en todo lo que representa la salud mental? ¿Cómo estamos a nivel nacional? ¿Qué sabes, María del Mar? Es importante tenerlo como marco de referencia, ¿verdad? Desde el punto de vista político, administrativo, ¿qué podemos encontrar a nivel de país? Bueno, el Ministerio de Salud tiene todo un plan para el abordaje de la salud mental a nivel nacional, ¿verdad? Incluso el plan está proyectado hasta el año 2021. Por supuesto, que como lo decía al principio, tenemos que lidiar también con una cultura de salud, de informar, de educar en salud mental y en la salud en general. Ha sido un poco lento el avance, pero en realidad la salud mental es una responsabilidad de todos. En realidad, efectivamente hay un plan proyectado en el trabajo de salud y hay lineamientos donde incluso las instituciones públicas tienen alta responsabilidad. La Universidad de Costa Rica está llamada a trabajar también en la salud de su comunidad universitaria y dentro de la salud, la salud mental es fundamental. Muy importante. Shirley y Saúl, de esta manera llegamos al final de nuestro programa por hoy, pero le agradecemos mucho, Shirley, su tiempo, la disposición que usted tuvo por acompañarnos y esperamos que esta sea la primera de muchas otras visitas, porque sabemos que el tema es muy amplio, apenas tratamos pinceladas, pero el tema de la salud mental sí deberíamos de retomarlo. Muchas gracias, Shirley. Gracias por la invitación. Un placer. Muchísimas gracias, Shirley. Nos quedamos como con ganas de más, ¿verdad? Como de poder abarcar un poco más, pero el tiempo nos ha ganado. Bueno, agradecemos mucho a ustedes en sus casas por permitirnos llegar el día de hoy. No se los olvide encontrarnos en Facebook y en nuestra página web y cualquier comentario será siempre bienvenido. Así es, y recuerde entonces que los esperamos la próxima semana aquí por su canal UCR. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!